Sus hijos padres Voy a hablarles sobre el capítulo 2 Verso 14 del libro de los hechos Estoy tocando el libro de los hechos Se vuelve una necesidad hoy más que nunca De revitalizar la iglesia De volver a las sendas antiguas Entonces Pedro Poniéndose en pie con los once Alzó la voz Y les habló diciendo Varones judíos Y todos los que habitáis en Jerusalén Esto sea notorio Y oíd mis palabras Porque estos no están ebrios Como vosotros suponéis Pues es la tercera hora Del día El Espíritu Santo había descendido Con poder Entró como un viento recio Lenguas como repartidas de fuego Sobre cada uno de los 120 Que estaban en el aposento alto Y descendió una gloria Y comenzaron a hablar En diferentes lenguas E idiomas Y les oyeron hablar Gente que venía a diferentes partes del mundo En su lengua materna Por favor padres Les oían hablar En su lengua materna Y dijeron Estos están ebrios Están llenos de mosto El mosto es el vino nuevo Pero Pedro Que había negado a Jesús tres veces Ahora que es lleno del Espíritu Santo de Dios Tiene de nuevo Coraje Tiene valor Y se pone en pie Y se da la oportunidad De predicar Su primer sermón poderoso Lleno de una profunda influencia Como me gusta esto Porque hay una enorme diferencia Entre el Pedro Que niega a Jesús Delante de una criada Y el Pedro Que es lleno del Espíritu Santo Y que se para Ante una multitud Y ante las autoridades Y el cenedrín judío Y dice Estos no están ebrios Como ustedes suponen Son las nueve de la mañana Y comienza Un mensaje poderoso Mas esto Es lo dicho por el profeta Joel Pedro está trayendo a memoria Las palabras proféticas De Joel 2.28 En los postreros días Dice Dios Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Pedro no está diciendo Que se está cumpliendo Porque yo creo Que en el futuro Habrá un derramamiento Del Espíritu Santo Y Dios traerá El avivamiento Más poderoso De la historia Antes Del levantamiento De la iglesia Pero Pedro Está haciendo alusión A lo que dice Joel En los postreros días Dice Dios Derramaré de mi Espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Y desiertos Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré de mi Espíritu Y profetizarán Y daré prodigios Arriba en el cielo Y señales abajo En la tierra Sangre y fuego Y vapor de humo El sol se convertirá En tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga El día del Señor Grande y manifiesto Y todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Este mensaje de Pedro Es un pasaje lleno De la esencia Del pensamiento De los predicadores Primitivos Y a la vez Inaúra La apologética Cristiana ¿Qué es la apologética? Es la rama De la teología O la ciencia Teológica Que tiene por objeto Defender La recta doctrina Cristiana De los ataques Y descalificaciones De los adversarios ¿Qué estaba pasando Allí? Inaugurando La apologética Cristiana Defendiendo La fe De los ataques Y descalificaciones De los adversarios Judíos En este mensaje Compartido por el Apóstol Pedro Podemos ver El esquema O el modelo De lo que había De constituir La predicación Apostólica Tal esquema Consta de cuatro grupos O cuatro partes Principales Número uno Testimonios Del antiguo Testamento Probando Que Jesús Era el Mesías Segundo Un relato Del ministerio Público Y de la pasión De Jesús Tercero La confirmación Divina De su Mesianismo En la Resurrección De la cual Los apóstoles Afirmaban Ser testigos Oculares Jesús después Que resucitó Se presentó Con pruebas Indubitables Después Después de la Resurrección El objeto De Jesús De resucitar Y aparecer Después de resucitado A sus discípulos Es que estos Pudiesen tener Un mensaje Contundente Y decir Somos testigos Que no se quedó En la tumba Somos testigos Que la tumba No pudo Retenerle Somos testigos Que al tercer día La tumba Se quedó Vacía Porque Jesús Porque Jesús Resucitó Triunfante Aleluya El Cristo El Cristo Que los apóstoles Y que los Varones Contemporáneos Hoy predicamos No es un Cristo Colgado en un madero Sino un Cristo Resucitado Un Cristo De poder Y número cuatro Se presentaba Una exhortación Al arrepentimiento Y a la fe Interesante Exhortación Al arrepentimiento Y a la fe En el verso 22 Pedro dice Varones Israelitas Oíd estas Palabras Jesús Nazareno Varón Aprobado Por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios Y señales Que Dios Hizo Entre vosotros Por medio De Él Como vosotros Mismos Sabéis Porque no Lo hizo En oculto Lo hizo A la luz Del día Resucitando Muertos Abriendo Los ojos Del ciego Echando Fuera Demonios Levantando Paralíticos Desatando La lengua Del mudo Pedro 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 está Hablando De esos Milagros De esos Prodigios Hechos Públicamente Por Jesús Porque era su Mensaje Son los Cuatro Puntos Que se Utilizaban En la En la Predicación Del Evangelio Levantando A Cristo Exaltando A Cristo Y continúa A este Hablando De Jesús Entregado Por determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y matasteis Por mano De Iniguos Crucificándole Al cual Dios Levantó Suelto Los dolores De la Muerte Por cuanto Era imposible Que fuese Retenido Por ella Ahí Responde Pedro Que todo Ocurrió Por el Predeterminado Consejo Y el Previo Conocimiento De Dios Y por eso La muerte De Jesús No ocurrió Porque sus Enemigos Prevalecieron Contra Él No Sino Solo Porque Así Lo había Decretado Dios Para la Salvación De los Hombres Estaba Estaba Escrito Que el Justo Habría De padecer Por la Salvación Del Mundo Juan 3 16 Y 17 Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en el Cree No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Porque no Envió Dios A su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para que El Mundo Sea Salvo Por Él Los Enemigos No Prevalecieron Y por Eso Lo Mataron Estaba Escrito La Biblia Dice Que Él Se Dio A Sí Mismo En Rescate Por Nuestra Redención Por Nuestra Salvación Y Pedro Está Trayendo Ese Tipo De Mensaje Que Debió Impactar Para los Judíos Además Para Pedro Pentecostés Es Ante Todo La Consumación Del Ministerio O Del Ministerio De Cristo A Este Jesús Lo Resucitó Dios De Lo Cual Todos Nosotros Somos Testigos Así Que Exaltado Por La Diestra De Dios Y Habiendo Recibido Del Padre La Promesa Del Espíritu Santo Ha Derramado Esto Que Vosotros Veis Y Oís Y Luego Trae a Colación Otro Punto De La Resurrección Porque David Dice De Él Veía Al Señor Siempre Delante De Mí Porque Porque Mi Diestra No Seré Conmovido Por Lo Cual Mi Corazón Se Alegró Y Se Gozó Mi Lengua Y Aún Mi Carne Descansará En Esperanza Porque No Dejarás Mi Alma En El Hades Ni Permitirás Que Tu Santo Vea Corrupción Me Hiciste Conocer Los Caminos De La Vida Me Llenarás De Gozo En Tu Presencia Varones Hermanos Se Os Puede Decir Libremente Del Patriarca David Que Murió Y Fue Sepultado Y Su Sepulcro Está Con Nosotros Hasta El Día De Hoy Pero Siendo Profeta David Y Sabiendo Que Con Juramento Dios Le Había Jurado Que De Su Descendencia En Cuanto A La Carne Levantaría Cristo Para Que Se Sentase En Su Trono Viéndolo Antes Habló De La Resurrección De Cristo Que Su Alma No Fue Dejada En El Hades Ni Su Carne Vio Corrupción Ese Mensaje De David Era Una Palabra Profética No Se Refería A Él Se Refería A Jesús Quien Habría De Resucitar De Levantarse De Los Muertos Por Por Poder De Dios A Este Jesús Resucitó Dios De Lo Cual Nosotros Somos Testigos Así Que Exaltado Por La Diestra De Dios Y Habiendo Recibido El Padre La Promesa Del Espíritu Santo Ha Derramado Esto Que Vosotros Veis Y Oís Si Ustedes Se dan Cuenta Pedro Es un Hombre No Solamente Ungido Inteligente Y Lleno Del Conocimiento A Dios Y Está Trayendo La Vida El Ministerio La Muerte Pero También La Resurrección De Jesús Porque En el Corazón De Pedro Está El Deseo No De Acusar Solamente No De Condenar A Los Judíos Sino Abrirles Una Puerta Para La Salvación Ese Es El Ministerio Maravilloso Merecían Morir Por Haber Matado A Jesús Merecían Morir Por La Vileza Que Hicieron Pero La Misericordia Abre Las Puertas De La Salvación El Mensaje De Pedro Es Para Que Israel Entienda Que Cometieron Un Error Pero Que Tienen Una Salida Una Esperanza Porque Esto Es Lo Maravilloso Del Evangelio Dios No Condena A Nadie Hasta El Más Vil Pecador Puede Salvarse Puede Ser Rescatado De La Muerte Puede Encontrar El Camino La Puerta De Salida Hasta El Más Vil De Los Hombres Porque Dios 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 Misericordioso Y Compasivo Y Abre Las Puertas Me Gusta La Línea Apostólica El Concepto Que Usa Pedro Esos Cuatro Puntos De Lo Que Era El Mensaje Apostólico Son Fantásticos Ellos Sabían Quien Había Sido Jesús Ellos Mismos Lo Mataron Pero Jesús No Se Quedó En La Tumba Jesús Resucitó Y Se Le Apareció A Los Disciplos Una Y Otra Y Otra Vez Porque Jesús Quería Que Sus Disciplos Fuesen Testigos De La Resurrección Y Una Cosa Que Habían Contado A Mi Una Historia Y Otra Cosa Es Que Yo Haya Vivido Esa Historia Es Fantástico Pero Entramos Aquí Entonces Algo Que Es Interesante Luego Juan Escribiría Esto Dijo Jesús Acerca Del Espíritu Que Habían De Recibir Los Que Creyesen En Él Porque Aún No Había Sido Manifestado El Espíritu Santo Porque Jesús No Había Sido Glorificado Juan 7 39 Por la Humanidad De Jesús Es Como Dios No Da Su Espíritu Y Para ello Era Necesario Que Esa Humanidad Fuera Introducida En La Gloria Del Padre Jesús Tenía Que Ascender Victorioso Ser Coronado Como Rey Y Entronizarse A la Dieste Del Padre Ahora Que Ya Se Realizó La Ascensión Y Pentecostés Nos Prueba Que Jesús Ha Sido Exaltado Cuando El Espíritu Santo Cayó La Gloria Descendió Prueba Que Jesús Fue Exaltado Que Jesús Está Sentado A La Diestra Del Padre La Promesa Se Cumplió Los Cielos Estaban Cerrados Según Una Creencia Familiar De Los Judíos De Los Últimos Siglos Antes De Cristo Los Cielos Estaban Cerrados Y El Espíritu Santo No Había Descendido Sobre Nadie En Israel Desde La Desaparición De Los Últimos Profetas Se Abrieron Los Cielos En El Bautismo De Jesús Recuerda Que Cuando Jesús Fue Bautizado Estaba Orando Y Los Cielos Le Fueron Abiertos Si Hay Cosa Grande Es Tener Los Cielos Abiertos Para Ver La Gloria De Dios Para Ver Sus Manifestaciones Para Ver Su Poder Iglesia Necesitamos Tener Esos Cielos Abiertos Y Ser Instrumentos De Poder Para Impactar Una Sociedad Como La Nuestra Encontramos Aquí Que Que Pentecostés Los Cielos Se Abrieron De Nuevo Para Que El Mesías Entronizado En La Gloria Pueda Enviar Al Espíritu Santo A Su Iglesia Entendemos Que Mientras Jesús Estaba Aquí Estaba Limitado Por Eso Tenía Que Ascender Al Cielo Para Que El Espíritu Santo Viniese Y Cuando El Espíritu Santo Llegara Es Porque Jesús Ya Había Sido Exaltado Coronado Con Gloria Entronizado Por Tanto Han Llegado Ya Los Tiempos Mesiánicos Anunciados Por El Profeta Joel Este Espíritu Santo Se Le Da A Los Hijo De La Promesa Y Es Para Los Que Están Lejos Por Los Que Pueden Ser Impactados Los Que Abren Su Corazón A Estas Buenas Nuevas Porque David No Subió A Los Cielos Pero El Mismo Dice Dijo El Señor A Mi Señor Siéntate A Mi Diestra Hasta Que Ponga Tus Enemigos Por Estrado De Tus Pies Ahora Viene Aquí Un Punto Hermoso El Mensaje De Pedro Impactante Fuerte Abre Las Puertas De La Salvación Al Mundo Judío Debo Decirles Pedro Amó A Los Judíos Pedro Tuvo Misericordia De Ellos Fue Llamado El Apóstol De Los Judíos Mientras Pablo Fue A Los Gentiles El Apóstol Pedro Anhelaba Ver La Salvación De Su Pueblo No Solo Amaba Israel Amaba Su Pueblo Amaba Los Malos Amaba Los Pecadores Quería Salvarlos Pedro Pedro Se Puso Como Un Enemigo De Los Pecadores Ni Empezó A Condenarlos Y A Maldecirlos No Les Predicó Con Poder Y Autoridad Pero Les Abría La Puerta Para La Salvación En Lo Que Jesús Le Dijo Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Ella Y A Ti Te Digo A Ti Te Entrego Las Llaves Del Reino De Los Cielos Todo Lo Que Atares En La Tierra Será Atado En Los Cielos Y Todo Lo Que Atares En Los Cielos Será Atado En La Tierra Un Poder Una Marvilla El Hombre Amó A Israel Amó A Sus Hijos Habían Hombres Malos Pero Él Tendió La Oportunidad Eso Es El Evangelio Escúcheme Lo Que Voy A Decirle Nos Enfrentamos A Un Mundo Difícil Hoy Más Que Nunca Sus Ojos Van A Ver Lo Que Jamás Han Visto Y Usted Se Va A Decir Cómo Es Posible Que Hayamos Llegado Hasta Aquí Pero Donde Abundó El Pecado Sobre Abundó La Gracia De Dios Sobre Abundó La Gracia De Dios Y Lo Peor Que Podríamos Hacer Es Ser Condenatorios Si No Anunciar Este Bello Evangelio Y Dar Oportunidad De Salvación A La Gente Al Pecador Al Malvado Porque Dios Es Un Dios De Misericordia No No Somos Jueces Moría Un Hombre A La Cruz Al Lado De Jesús Uno Dijo Si eres Hijo De Dios Bájase De La Cruz Sálvate Y Sálvanos A Nos 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 Pero Otro Más Sensato Dijo Señor Acuérdate De Mi Cuando Vengas En Tu Reino Y Jesús Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Hoy Mismo Estarás Conmigo En El Paraíso No Le Dijo Eres Un Malhechor Eres Un Malvado Eres Un Vil No El Hombre Compungido Encontró La Salvación El Amor Y El Perdón De Jesús Como Cristianos Tenemos Que Ir Viendo El Mundo Los Principios No Cambian Pero Tenemos Que Alcanzar El Mundo De Diferente Manera No Acusándolos No Matándolos Abriéndole Las Puertas De La Oportunidad Sepa Pues Ciertísimamente Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificasteis Le Ha Hecho Señor Y Cristo Porque Como Predicador Tenía Tenía Confrontar El Pecado Es Parte Del Predicador Dice Que Vosotros Crucificasteis Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Al Oír Esto Se Compungieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Haremos Era Fácil Decirle Ustedes Están Condenados Ustedes Ya No Tienen Salvación Ustedes Mataron A Jesús Pero No Ahí Cabe La Misericordia Ahí Entra En Juego El Amor El Abrir Las Puertas De La Salvación Que Es El Punto Más Elegante De La Iglesia No Importa Quien Sea La Persona Si Dios Te Cambió A Ti Los Puede Cambiar A Ellos Entonces Ellos Dijeron Señores Que Haremos Varones Hermanos Que Haremos Se Se Sintieron Compungido Compungir Es Causar Alguien Pena Profunda Especialmente Algo Que Se Ha Hecho Mal Sintieron Una Profunda Pena Por Haber Matado A Jesús Por Haber Dicho Crucifícale Por Haber Le Acusado Pero Allí Entra El Mensaje Eterno Pedro Les Dijo Ahí Se Le Abren Las Puertas Al Mundo Judío Y Al Mundo Arrepentidos Y Bautízese Cada Uno A Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Porque Para Vosotros De La Promesa Para Vuestros Hijos Para Los Que Están Lejos Para Cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare El Perdón De Pecado No Vendría Por El Bautismo Vendría Por El Arrepentimiento Que Es Un Cambio De Mente De Corazón Arrepentidos La Verdad Es Que No Podemos Vivir Delante De Dios En Una Vida Sucia Y De Pecado La Biblia Hipocresía Debe Ser Confrontada Y Dar Oportunidad Al Arrepentimiento No Podemos Jugar Con La Vida Tenemos Que Arrepentirnos Ustedes Me Pueden Engañar A Mí Porque Soy Humano Pero No A Dios Ni A Su Santo Espíritu Usted Puede Jugar Conmigo Pero No Pueden Jugar Con Dios Ustedes Engañan A Sí Mismos Pero Estos Se Compungieron Y Dijeron Que Haremos Y Pedro Le Abre Las Puertas Y Le Dice Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Ustedes Y Reciban El Don Del Espíritu Santo Que Benéfico Que Grande Es El Mensaje Del Evangelio Porque No Es Condenatorio Es Un Mensaje Bendito No Solamente Dios Los Perdona Por Haber Matado A Jesús Sino Que Les Ofrece El Espíritu Santo Como Un Regalo Dale Un Aplauso Dios Diga Algo Anímeme Por Por Siéntense Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre Del Señor Jesucristo Porque Para Vosotros Es La Promesa Y Para Vuestros Hijos Para Todos Los Que Están Lejos Para Cuantos Al Señor Nuestro Dios Llamare Y Con Muchas Otras Palabras Testificaba Y Les Exhortaba Diciendo Ser Salvos De Esta Perversa Generación Le Estaba Diciendo Pedro Escapen De Esta Perversa Generación ¿Por qué Dice Eso Pedro? Porque En Todo Tiempo Hay Generaciones Malignas Perversos ¿Recuerdan A Noé? Corran Escapen Por Su Vida Le Decía El Ángel Corran Escapen Mire Nosotros Veníamos De la Capital De Suiza Para Ginebra La Segunda Más Importante Ciudad Y En Suiza Yo vi Lo que Nunca En Mi Vida Había Visto El Libertinaje Yo Quedé Boquiabierto Impresionado Y Que Dios No Permita Que Esto Llegue A Nuestro País Porque Va a Ser Un Desastre Va a Ser Un Desastre En Todo Lugar Hay Perversas Generaciones Pero Uno Tiene Que Escapar No Querer Vivir Como Ellos Escapar El Mensaje De Pedro Es Categórico Ha Abierto Las Puertas Pero Les Dijo Sean Salvos De Esta Perversa Generación Así Que Los Que Recibieron La Palabra Fueron Bautizados Y Se Añadieron Aquel Día Como Tres Mil Personas Lo Escucharon Miles Muchos Más Pero Tres Mil Fueron Compungidos Entendieron Entendieron El Mensaje Recibieron La Reprensión Pero Vieron Que Las Puertas Se Le Abrieron Y Abrazaron A Cristo Bautizándose Y Salvándose Dios 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 Abre Una Puerta Esta Noche Y Esta Es Una Puerta Importante Para Que Te Salve Para Que Escapes Para Que Huyas Del Mal En Que Has Estado Escapa Escapa Por Tu Vida Y Aléjate Del Mundo En Que Vives Tienes Que Tomar Decisiones La Vida Es De Decisiones No Podemos Jugar Con La Vida O Terminamos Quemados Su Primer Mensaje Tres Mil Personas Se Bautizan Impresionante Logro Su Segundo Mensaje Compartí Esta Mañana Cinco Mil Personas Se Salvan Y Se Bautizan Esta Noche Hay 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 Poder Aquí Dios Quiere Fluir A Través De Tu Vida Y Hacer De Ti Un Predicador Contundente Un Precador Certero Un Ganador De Almas Uno Que Impacta El Lugar Donde Se Presenta Y Concluyo Y Perseveraban En La Doctrina De Los Apóstoles Estamos Hablando De Los Tres Mil Y Perseveraban En La Doctrina De Los Apóstoles En La Comunión Unos Con Otros En El Partimiento Del Pan Y Las Oraciones Esa Fue La Victoria De Este Ejército La Perseverancia Y La Comunión Cierre Sus Ojos Por Favor Hay un Grupo De Gente Que Dios Le Dice Esta Noche Escapa Por Tu Vida Se Libre De Esta Perversa Generación Escapa Por Tu Vida Escapa Corre Como La Víbora Huye Del Incendio Escapa Por Tu Vida Porque Si Caes En El Hoyo En Que Estás Caminando Terminarás En Ruina Escapa Si Deseas Aceptar A Cristo Escapar Por Tu Vida O Reconciliarte Con Dios Siento Que Dios Está Llamando A Reconciliación A Un Grupo Grande Grande Esta Noche Oren Conmigo Díganlo Señor Jesús En Esta Noche Te Doy Mi Corazón Te Doy Mi Vida Perdona Mis Pecados Y Sálvame En El Nombre De Jesús Amén Quien Oro Conmigo Pocas En Pie Por Favor Pocas En Pie Vamos De Pie Rápidamente Dios Lo Está Llamando Y Venga 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 Rápido Al Altar La Iglesia Aplaude A la Gente Que Está De Pie Y Que Está Venga Venga Al Altar La Iglesia Aplaude Rápido Aplaude Aleluya Escapa Por Tu Vida Escapa Escapa Los Días Son Malos Corre A Jesús Excelente Estoy Llamando A 18 Personas A Reconciliación Después De Ella 18 Personas Uno Dos Vamos Corra Corra Apúrese Tres Cuatro Excelente Cuatro Me faltan Catorce Personas Cinco Seis Dios Está Llamando Tres Familias Siete Ocho Nueve Dios Está Llamando Tres Familias Es el Hombre Es la Mujer Y Algunos Hijo Levántese Donde Esté Usted No Puede Triunfar Sin Dios Dios Quiere Que Usted Escape Ocho Nueve Diez Viene Una Familia Viene Otra Familia Celébralo Me Falta Otra Familia Te Voy A Hablar Varón Tú Estás Con Tu Mujer Y Tienes Tres Hijos Ahí Dios Ha Sido Bueno Contigo Dios Ha Sido Amoroso Y Perdonador Contigo Pero Dios Te Llama A Tomar Decisiones Esta No Puedes Seguir Siendo Pusilánime Solo me Falta Esta Familia Para Completar Muy Muy bien Perfecto Ahí viene Con sus Tres Hijo Dale Un Aplauso Al Señor Un Aplauso Dios Es Bueno Dios No Quiere La Condenación Sino La Oportunidad Para Nosotros Padre Bendigo A cada Persona Esta Noche Que Ha Venido A Este Altar Que Tu Santa Unción Sea Sobre Ellos Que Tu Amor Tu Perdón Y Tu Misericordia Lo Salve Lo Rescate Lo Transforme Le De Vida Y Vida En Abundancia Abrázalos No Mire Sus Iniquidades Mira Su Necesidad Y Perdónalos En El Nombre De Jesús Amén Miren Al Lado Derecho Por Favor Hay Una Persona Con Una Bandera Roja Síganos Vamos Equipo De Consolidación Haciendo Un Buen Trabajo Esta Noche La Iglesia Está Aplaudiendo Aleluya Felicitaciones Linda Decisión Adelante Mi Segundo Llamado Tengo 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 Diez Minutos Porque Quiero Ministrar El Espíritu Santo Quiere Empoderar A un Ejército Que Serán Predicadores Fuertes Pero Con Una Potente Misericordia Abriendo Las Puertas De Los Pecadores Para Para La Salvación Póngase En pie Si usted Es uno De Ellos Si usted Tiene El Amor Y La Pasión En su Espíritu Y venga Al altar Venga Pero venga Corriendo Al altar Venga Como Quien Desea Ser Tocado Por Cristo Ser Impactado Por Su Espíritu Ser Un Instrumento Del Cielo Descienda Al fuego Espíritu Santo Y Fuego Potenciando Tu Vida Empoderando Tu Vida Levantándote Con Poder Espíritu Santo Solo Anhelo De Pie Por De Pie Todo El Mundo De Pie De Tu Gloria Y Má Que Estar Tú Eres Mi Fuerza Tú Eres Mi Fuerza Tú Eres Mi Ayuda Eres Mi Ayuda Espíritu Santo Espíritu Lleva Espíritu Espíritu Tú Eres Mi Ayuda Espíritu Espíritu Lleva Mi Espíritu Santo Espíritu Espíritu Te Te Necesito Ya te Necesito Para Tu Fuego A Este Lugar Tú Es Mi Fuerza Espíritu 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 Santo Espíritu Espíritu Obre su corazón Esta noche A Sentir Un Fuego En Su Espíritu La Unción De Dios Cayendo Sobre Su Vida Para Potenciarlo Para Equiparlo Para Poner Palabras En Su Boca Pasar Fuego Por Sus Labios Poner Fuego En Su Corazón Y Que Sus Palabras Sean Potentes Y Tenga La Misericordia Para Abrir Las Puertas De Los Pecadores En El Nombre De Jesús Reciba Unción De Dios Ven Sobre ellos Espíritu De Vida Espíritu De Poder Equipalos Empoderalos Desciende Sobre Ellos Pon Fuego Espíritu Santo En Sus Labios Fuego 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 Descienda El Poder Descienda El Poder En El Nombre De Cristo Tóquelo Ore Por Ellos Descienda Sobre Ellos Que Sus Palabras Sean Poderosas Que Su Mensaje En Cierre El Contenido Glorioso Del Evangelio Que La Misericordia De Dios Este En Ustedes Desciende Capacitalos Adiestralos Adiestralos Úngelos Con Poder Úngelos Con Poder Espíritu Santo En Fuego Espíritu Santo En Fuego Tu Llena De Tu Eres Mi Fuerza Tú Eres Mi Fuerza Tú Eres Mi Ayuda Dios Espíritu Santo, llévasme en lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, llévasme en lugar Espíritu Santo, fuerza, 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 poder Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza Capacítalo, llévasme en lugar Descienda tu espíritu y tu poder, equipalo Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llévasme en lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Aleluya Santo, llévasme en lugar Dios, Espíritu Santo, úsame No la pongas tan adelante, un poquito atrás ¿Quiere levantarse Señora? ¿Quiere levantarse? Hacela un poco más atrás Más atrás Míreme En el poderoso nombre de Jesús Se afirma sus piernas, sus tobillos Su columna Todo su cuerpo Y Dios lo habilita en el nombre de Jesús Levántese Levántese Vamos Eso es su fe Levántese en el nombre de Jesús Dios Dios está aquí Su espíritu está aquí Su poder Su presencia Camine despacio Despacio Para acá Para acá Abran paso El poder del Espíritu Santo Está sobre usted Sobre su cuerpo Eso es Sobre sus piernas Aparte la gente Aparte la gente Aparte los hermanos Por favor Deje que ella se fortalezca Tome confianza Tome confianza Sus piernas Sus tobillos Se afirmen Y un milagro se ha hecho En todo su cuerpo En el nombre de Jesús Suéltela de un brazo Suéltela de un brazo Usted puede De un brazo De un brazo Déjela De un brazo Reciba el poder de Jesús Su pierna derecha Se fortalezca Su pierna derecha Reciba un milagro En el nombre de Jesús De Nazaret El Cristo de los milagros Está levantándole Con poder Aplaudia a Dios Espíritu Santo Eres mi ayuda Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo 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 Que descanse Eres mi fuerza Padre esta noche Que la palabra Que ha sido compartida Se quede en el corazón De este pueblo Espíritu Santo Y les imparta vida Para poder Anunciar el Evangelio Con poder Y misericordia Y no ser jueces Sino gente Que abre las puertas Al mundo Que está en pecado Y se salve En el nombre De Cristo Bendigo a este pueblo Esta noche Apártense 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 Quiero que la iglesia De un grito De jóvenes Miren Con cuidado Con cuidado Aplaudan Levante la silla ¡Hey! ¡Levanten la silla! ¡Eres el lugar! ¡Hay poder en Cristo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tú quieres mi ayuda Es que tu espanto Llena este lugar Es que tu espanto Llena este lugar